Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor mi día morir Yo voy bajando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando Yo me canso de esperar Y a veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que sigo sufriendo Si nada puedo lograr Los años que van pasando Yo me canso de esperar Cuando me voy a cantar Cuando me voy a cantar Seca la canina Para que sigo sufriendo Mi alma con su agua que trae del mar Sola Camino Sola Camino Sola Camino Die Sola Camino Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!